FEE ha sido desarrollado por Zoing Games y fue el primero de los juegos anunciados por Electronic Arts durante el E3 de 2016 bajo el sello EA Originals, iniciativa dedicada a publicar proyectos independientes. Hoy en día muchas grandes editoras desarrollan sus propios juegos de bajo presupuesto, caso de Ubisoft, otras se fijan en aquellos que resultan interesantes como Nanko Bandai con Little Namers o por lo menos son de inestimable ayuda como Square Enix y el programa Collective. FEE se le puede encasillar en el género de la aventura, ese cajón desastre que vale para casi todo porque tiene un poco de puzzle, exploración y sigilo. No es completamente un juego zen, si por eso entendemos títulos relajantes que simplemente buscan generar alguna emoción, porque aquí hay un poco de reto y coleccionables, pero tampoco vamos a encontrar acción ni momentos que requieran de mucha habilidad. FEE es efectivamente el tipo de juego que Electronic Arts nunca desarrollaría por su cuenta y de ahí la importancia de EA Originals, capaz de cubrir esta deficiencia en su catálogo. En FEE no hay diálogos y la historia se deja mucho a la interpretación, básicamente controlamos a una criatura mitad gato y mitad zorro que se encuentra en un bosque donde irá liberando a los animales de sus atacantes. Uno de los coleccionables consiste en descubrir murales, los cuales dan un ligero trasfondo a la mitología del mundo, pero realmente la historia aún avanza mucho más en este sentido hasta casi el final. El protagonista tiene una característica muy especial, su canto casi lastimoso con el que interactúa con otros animales o plantas para causar alguna reacción. Con los primeros suele conseguir su amistad para que colaboren en la resolución de algún puzzle y con las segundas, por ejemplo, un fruto o que abran sus pétalos y formen una plataforma desde la que impulsarnos. Para ello basta con acercarse y emitir el sonido en la misma onda, según el grado de pulsación del gatillo, ya que si lo hacemos correctamente serán nuestros nuevos aliados, estando el mapa dividido en varias zonas temáticas por puzles y fauna. Pero antes de poder aprender este idioma hay que liberar o ayudar a una versión grande de esta especie. Este es el desarrollo típico del juego. A la madre pájaro le han robado sus huevos y será nuestra tarea recuperarlos. Una vez ganada su confianza, nos enseña el trino que pone a las aves de nuestra parte y siempre que veas un pájaro podrás hacer que te lleve volando. De esta forma accederás a una nueva zona del mapa y aquí descubrirás más criaturas, pudiendo aprender nuevos cantos para desbloquear más regiones. Fe es uno de esos títulos que reduce al mínimo el nivel de tutoriales, aunque no hasta el punto de dejar perdido al jugador. Estamos ante un juego bastante abierto con un estilo Metroidvania que requiere de habilidades específicas para explorar todas las zonas. Para guiarnos se nos marcará nuestro objetivo en el mapa y además con nuestro canto podremos llamar a un pájaro que hará de guía sobre la ruta que debemos tomar. Pero si es cierto que salvando la presentación de nuevas mecánicas con una pequeña descripción, Feno nos aborda con constantes mensajes de lo que hacer o cómo hacerlo. Esto es un arma de doble filo porque aunque tenemos la sensación de descubrir por nuestra cuenta cómo resolver cada objetivo, en alguna situación puntual no nos ha parecido bien diseñada y hemos tenido que experimentar más de la cuenta para dar con la solución, algo que llega a ser molesto pero nunca frustrante. En el bosque hay una serie de criaturas no muy amigables llamados los silenciosos, los cuales se dedican a atrapar animales del bosque. En estas secciones entra en juego el sigilo, ya que nuestro protagonista está indefenso y los enemigos son capaces de liquidarnos con un proyectil o un bocado. El sigilo, que muchas veces se incluye en los juegos de manera forzada, aquí sin embargo no resulta demasiado molesto, gracias sobre todo a las diferentes rutas que nos ofrece el entorno. Eso sí, una vez seamos localizados, normalmente supondrá nuestra muerte. El título basa su jugabilidad en la exploración e indirectamente en las plataformas, no tanto en los puzles, pues la mayoría requieren combinar nuestros movimientos básicos con los idiomas adquiridos y el propio animal o planta nos señalará con un símbolo cuál es el camino correcto. La dificultad, que no es muy alta, se encuentra en progresar hasta el punto deseado y evitar a los enemigos que aparezcan por el camino. De esta forma, el título se puede completar en unas 6 horas, eso sí, si nos olvidamos de los coleccionables y vamos directos, y al finalizar, sin duda, tendremos la sensación de haber disfrutado de una aventura muy variada y amplia. El marcado acabado artístico es uno de los aspectos más llamativos. Se inspira parcialmente en el estilo low-poly, basado en modelados de pocos polígonos, pero también una fuerte iluminación que colorea cada zona de manera muy característica. Salvando las distancias entre el 2D y el 3D, se podría comparar con ciertos escenarios de Ori and the Blind Forest y lo cierto es que logra que el arte nos haga olvidar las limitaciones técnicas. Aquí es donde encontramos la única pega, ya que el videojuego funciona a 30 FPS en consolas y las opciones de Xbox One X y PlayStation 4 Pro se reducen a la subida de resolución. La música no siempre aparece, pero cuando lo haces de gran calidad y juega bien con la intensidad, dando un aspecto dinámico a la aventura, ya que se adapta a lo que sucede durante la partida. El resto del sonido se lo llevan los efectos de la naturaleza y los gritos del protagonista, lo cual complementa muy bien la atmósfera de fantasía que rodea al bosque. Estamos ante un título que hay que jugarlo con paciencia y disfrutando del paisaje, ya que ahí se encuentra la magia de gran parte de la experiencia. La otra la encontramos en un videojuego que es un entretenido plataformas con una gran ambientación que aunque nos sorprende, consigue un efecto muy llamativo, dejando claro que estamos ante un título ambicioso pese a su carácter independiente. Quizás se eche en falta el toque que diferencia a los clásicos de los buenos juegos, ese último punto de calidad que nos hace querer volver a ellos periódicamente y que impide que caigan en el olvido con el paso de los años. Sin embargo, Feno anda a escaso de calidad y no decepcionará a quienes busquen un mundo mágico en el que disfrutar de una brillante aventura. Feno, Feno, Feno. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.